Por fin, podré ver los recuerdos de Kuyo Yotaro. Ya valió madre, banda. Ya me quitaron mi disco. Espere mucho por este momento. A las trece va pa'l viur y a las cuatro va pa'l mon. Para eso de las cinco estaba porno. No, no, es Yotaro sacan eso. Y va a todas sus amigas con un call. La bebecita bebe. ¿Qué es esto? Y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki.